Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, Carolina Happy birthday to you Cha 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 Otra vez, otra vez, otra vez Un deseo y ya ¡Uhhh! ¡No sopla! Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Que los sigas cumpliendo Hasta el año diez mil ¿Quieres la tapa? ¿Cuál es? ¿Es la de la fe? ¿La callocera? Sí ¿Qué? ¿Se cae el sol o no? ¡Es una pidero! ¡Es una pidero! ¡Es una pidero! ¡Es una pidero!